Cada que pasaba por esta calle me llamaba mucho la atención esta taquería, ya que siempre tienen mucha gente. El lugar se llama Tacos El Papi. Ahí les dejo los precios para que vayan viendo de qué se trata esto. Si piden para llevar, tienen que pagar primero, si no, al finalizar les cobran. Yo me pedí tres tacos, uno campechano, uno de milanesa de res y uno de arrachera. Y todos llevan cebolla, nopales y papas fritas. Y aparte tienen esta mesa de salsas y de complementos para que se los puedan preparar a su antojo. Sugerencia, si van, pídanse de a un solo taco y no se aboracen como yo. Ya después van pidiendo los demás. Primero probé el campechano con su salsita de aguacate, lo dejamos en aceptable. Luego el de milanesa y no hombre. Una verdadera chulada. A ese le puse salsa de tamarindo y le combinas con una mordida al rábano y una mordida al pepino. Y no empiecen con sus albures. Y por último, el de arrachera. A mi parecer, la arrachera no tenía tan buena calidad. Pero si le combinas otra vez con esa salsita de tamarindo, se compone. El lugar es muy pequeño. También tienen mesitas en la parte de afuera. De la cuenta fueron ciento y algo, solamente que la dueña me cobró cincuenta pesos. Bandita hermosa, si son tragones, ahí está la opción.